Son peligrosas Son peligrosas Me tornas en las calles Son peligrosas Son peligrosas Me tornas en las calles Son peligrosas Son peligrosas Son peligrosas, para todas las madres que tienen niñas hermosas, niñas hermosas. Son peligrosas, para todas las madres que tienen niñas hermosas, niñas hermosas. Son peligrosas, para todas las madres que tienen niñas hermosas, niñas hermosas, niñas hermosas. Son peligrosas, para todas las madres que tienen niñas hermosas, niñas hermosas, niñas hermosas. Son peligrosas, para todas las madres que tienen niñas hermosas, niñas hermosas. Son peligrosas, para todas las madres que tienen niñas hermosas, niñas hermosas. Son peligrosas, para todas las madres que tienen niñas hermosas. Son peligrosas, para todas las madres que tienen niñas hermosas. Son peligrosas, para todas las madres que tienen niñas hermosas. Son peligrosas, para todas las madres que tienen niñas hermosas. Son peligrosas, para todas las madres que tienen niñas hermosas. Lo que se estima y no te hace declarar Lo que se estima, lo que se estima Son los días míos, son los días que siempre se miran